¡Bajos forzados! Me condena Corazón, que te diga llave Quiero yo con esto, que se acabó Y de acelerar o reclamar Mi caledad Concibe mi alma, vaya un pena De libertad, sin peso que la trabe El castigo concibe, menos clave Y una celda de amor Contigo llena No creo en paz, infierno, en tu obsencia Para eso sin ti, yo lo rechazo De ningún poder daré mi inocencia En este proceso a largo plazo No creo que es apenas закaso No soy de malo, es solo la mente Y luego ya la sentencia La cadena perpetua de tu corazón de tu corazón de la cadena perpetua 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 corazón yo creo en más infierno de tu ser un día para eso sin ti yo lo rechazo que es la segunda como podéis la gente yo le pedí el pecho de la mano y el pecho de la mano y el pecho de la mano y mi hijo de la mujer que estaba con nosotros y el pecho de la mujer que estaba con nosotros que estaba con nosotros y la mujer Gracias.